en el partido vicente cisneros creo que voy se hizo un muy buen planteamiento táctico porque sabemos que cristal es el equipo mejor armado para esta temporada 2021 y voy lo complicó incluso creo que la la chance de gol más clara es esta una jugada individual de alarcón le permitió a nun garay que fue el mejor del boys después de que liberaron el espacio y una muy buena desviada del portero solís un cristal que le costó generar en el medio chávez sobre tábara no lo dejó jugar bien calcaterra y cristofer gonzález muy bien marcados por los medios interiores de hoy cuando vemos acá a lora desdoblando lora recuperando un balón aguilar lo diábil es muy bueno porque en espacios reducidos se sacan puedo no pudo llegar reboredo a hacer la cobertura y lo mejor de ávila es entrar hacia atrás esta es la jugada del hora le quita el balón aguilar progresa bien por derecha vamos a ver a calcaterra picando al espacio bien en el control ávila sacándose con una facilidad ampuero cuando va el cruce reboreo se anima a jugar el centro hacia atrás esos centros que hacen daño ya calca está desmarcado calca acompañando la jugada si el 9 sale de la posición tiene que ocupar el espacio del medio interior salió de la posición ávila que el segundo tiempo jugó de 9 y calcaterra ocupa el espacio después cristal parecía que llegaba el segundo gol este es un muy buen achique del portero del boys gambeta hizo un muy buen partido un ávila metiendo un pase encortada a olivares era un cristal que en esa jugada era 4 contra 4 yo pensé que se iba a ser el segundo gol pero después como que se queda un poco cristal voy reacciona con los cambios y lo arrincó un poquito a cristal termina siendo un boys que adelanta el bloque un cristal que arma una línea de 5 13 en el medio y dos delanteros para el contraataque pero creo que ganó al final bien cristal por lo que hizo al inicio el segundo tiempo ningún partido que a diferencia de binacional yo creo que voy lo complica con lucha con buena marca mira el gol que se pierde ramírez este en el empate el boys libre en el cabezazo ramírez doble cabezazo el de nungaray que no la termina en gol cachito ramírez pero aquí queremos queremos llegar que el boy mira cómo progresa por izquierda con rato que gana la banda acá no la puede terminar la gente del boys muy bien verlo jugándose la vida en esa jugada dividida un boys que cuando tuvo amplitud lo complica cristal este dios ramírez que va a rematar sobre la marca de merlo y un cristal que va a tener en la última jugada del partido una de las últimas este duelo individual que le gana corozo reboredo y acá quiero hablar muy bien de ya como gambeta miren cómo se adelanta dos pasos hacia adelante y la chica el ángulo de remate a corozo acá jaime es un movimiento de mano que es verdad si corozo tiene más visión de juego espera ávila y era para que le juegue ávila para que haga su gol 100 pero él quiere hacer su gol quiere el rematar